Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el capítulo número 2 del caso 57, La Miserable Misterios del Pasado. Lauren, dicen que donde hay hambre no hay pan duro, pero la señora Cenar estaba tiesa como pan de ayer. A la señora Cenar la apuñalaron mientras alimentaba a los patos junto al río. Conocimos a varias personas que están sufriendo por el régimen de Lapson, pero no veo ningún motivo claro para este asesinato. El motivo es muy claro. Esa mujer era una puerca. ¿Disculpe? ¿Quién es usted y por qué acaba de interrumpir la investigación? Me llamo Enzo Jonas. Conocí a esa mujer y puedo decirles la verdad sobre la clase persona que era. Muy bien, señor Enzo Jonas. Lo interrogaremos. Disculpen la información. Me dijeron que son cercanos a la Resistencia y que podría hablar sin tapujos con ustedes. Ah, veo que pertenece a la Resistencia. ¿Cuál era su problema con la víctima? Esa mujer horrible se burló de mí cuando intenté reclutarla para la Resistencia. El alma de la señora Cenar era tan oscura como una copa de Chateau Piquet. Se benefició del régimen de Lapson. Solía verla cuando iba al campamento de indigentes a Vanderpam. Estaba cada vez más gorda, mientras la gente se sumía en el hambre y la pobreza. ¿Campamento de indigentes? ¿Dónde queda? El Palacio de Cristal de la Exhibición Mundial está funcionando como un refugio temporario para quienes perdimos nuestro hogar bajo el régimen de Lapson. Es bueno saberlo, señor Jonas. Si la señora Cenar ha visitado el campamento de indigentes para vender pan, Policía Estatal Floren, debemos ir allí. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la medalla que encontraste en el saco tiene manchas de sangre. No consigo descifrar la imagen en la medalla, pero tal vez Evie pueda ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! pero en la inscripción en el bastón dice de baldwin de baldwin se ha comisionado tal más tal match baldwin pero si está muerto en razón el comisionado baldwin está muerto pero su hija adelea baldwin está viva la última vez que vimos a delia acaba de dar acababa de dar a luz un niño si encontramos el bastón en este lugar tal vez a delia esté viviendo aquí y después de que haya visto a la víctima hablemos con ella ah hola policía estatal floren tanto tiempo sin vernos adelea se la ve distinta eso es porque todo es distinto perdí todas mis posesiones sólo me queda mi hijo parís cuando papá murió ya no puede pagar la casa y terminaron desalojándome ahora parís y yo vivimos en este lugar horrible por suerte aún tengo bastón de papá para defenderme y una botella ya tú piquet para escapar de la realidad es muy desafortunado a delia a qué vino aquí vinimos a preguntarle si vio una panadera la señorita señora cenar la asesinaron ay qué espanto la vi vender pan aquí algunas veces pero nunca hablamos no tengo dinero para comprar nada soñaba con una vida mejor parece merece algo mejor pero ya no nos queda nada sólo a pesar pero bien tengo novedades sobre la medalla antes que nada viola confirmó que la sangre pertenecía a la víctima entonces fue el asesino quien dejó la medalla en el campamento de indigentes exacto creo que el asesino dejó la medalla en el saco con la esperanza de que se derritiera en una fogata en cuanto a la insignia es el símbolo de un concurso de canto todos los participantes recibieron una medalla como esta y según los archivos la señora cenar no participó del concurso que el asesino participó en el concurso tiene que saber cantar muy bien cuando atrapamos al asesino podrá participar del coro de la prisión buena memoria let estaba cantando cuando la vimos agregar ese dato a su archivo y concuerdo necesitamos más pistas de modo que debemos volver a la escena del crimen y y y y y y y Esta canasta tiene que haber sido de la víctima Tiene un bordado que dice Y también tiene un candado Se nota que vivimos en tiempos difíciles Cuando alguien debe proteger Pan Pero sé que no te detendrá ¿Y qué es este cuaderno? También tiene el nombre de la víctima A juzgar por los números De haber sido donde anotaba su contabilidad ¿Pero por qué habrá un orbituario pegado en el cuaderno? Recuperemos el texto y lo sabremos ¡Suscríbete al canal! Ven, hay un papel rasgado sobre la canasta de pan de la víctima Reunamos las partes ¡Suscríbete al canal! Pero bien, el orbituario en el cuaderno de la víctima Es de una tal Franny Pontmercy No se me ocurra que tendrá que ver la muerte de esta persona con la víctima Pero sé que Abby podrá ayudarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ven, esta multa fue emitida para la víctima Y la redactó el inspector Howbert Pero en lugar de rellenarla con datos El inspector escribió un mensaje No se pase de lista El inspector Howbert no mencionó haber tenido un altercado con la víctima Debemos llegar al fondo de este asunto Inspector, encontramos el mensaje amenazante que le envió a las señoritas de Nart ¿Puede contarnos de qué se trata? No era una melaza Era solo un recordatorio La señora de Nart parecía haber olvidado que estaba lidiando con una persona importante Los días en los que era una panadera respetable y yo era un joven pobre quedaron atrás Ahora soy un hombre poderoso y ella se negaba a reconocerlo Era una mujer maleducada y sinvergüenza a quien le encantaba burlarse de mí Que vayate piquet no implica que siga siendo un pobretón Tenía que recordarle a la señora Nart ¿Con quién estaba hablando? Como dijo Victor Hugo Si un alma es dejada en la oscuridad, comete pecados Inspector Haubert, como la mano derecha del alcalde Lapsam Debe saber lo que le sucede a quienes violan la ley en Concordia Espero que no lo haya hecho Tengo buenas y malas noticias Espero que la buena noticia involucre a la misteriosa Franny Montmercy del obituario Si, aunque es una historia un poco triste Verá, Franny Montmercy es una viuda muy pobre Madre de una niña, Colette ¿Colette? ¿La niña con la que hablamos? Pero dijo que la señora de Nart la estaba cuidando mientras su madre buscaba trabajo Parece que la señora Montmercy le hacía pagos regulares a la víctima para que cuidara de su hija en su ausencia Pues no la estaba cuidando La pobrecita estaba sucia Y hacía que hacer es cuando lo encontramos Por desgracia, el obituario indica que Franny murió de tuberculosis hace dos semanas ¿La señora Tener usaba de sirvienta a Colette? Espera un momento Colette dijo que estaba esperando que su madre regresara No debes saber que está muerta Pero esto no me gusta Pero vamos a decirle a Colette la verdad sobre su madre ¡Ay, no! ¿Por qué nos tocan estas cosas? ¡Qué triste! No me gusta hacer esto ¿Por qué? Pobre pequeño Policía estatal Floren ¿Regresaron? Me estaba sintiendo muy sola ahora que la señora Tener no está Espero que mi mamá regrese pronto también Ay, Colette Me temo que tenemos muy malas noticias Tu madre ha muerto No, eso no es cierto Mami le envía dinero a la señora Tener No está muerta Volverá pronto Encontramos el cuaderno donde la señora Tener Registraba los pagos que recibía Como los que le hacía a tu madre Y dentro del cuaderno encontramos el informe de la muerte de tu mamá ¿Y mami? ¿No volverá? ¡No, mami! Pero, ¿la señora Tener dijo que mami regresaría? ¡Qué mentirosa! La señora Tener solo me quería aquí para que limpiara Era una persona horrible y malvada Me alegra que esté muerta Colette, lo sentimos mucho Pero no puedes quedarte aquí sola Nos gustaría que nos acompañes a la estación Hasta que encontremos un nuevo hogar para ti Más tarde al bordo del dirigible Más investigamos el asesinato de la señora Tener Más me convenzo de que era una mujer miserable La señora Tener era la panadera del barrio Pero no compartía su pan con nadie La forma en que maltrataba a Colette me hace hervir la sangre Se quedó con la niña para hacerla trabajar Pero no olvidemos a Enzo Jonas Quien estaba furioso con la señora Tener Por no haber luchado contra el régimen Y el inspector Herbert afirma que no respetaba a nadie Ni siquiera a él Y además de eso Tenemos la trágica historia de Adelia Se necesitan inmediato ¿Qué sucede Rose? Una turba enojada Va a saquear la panadería Bueno chicos Pero no hay pan Desde que se murió la señora Tener No hay pan O sea que iban a saquear No pueden saquear nada Bueno chicos Terminamos con el capítulo número 2 Los voy a estar esperando el día de mañana Para arrancar con el capítulo número 3 Y arrestar al asesino De la señora Tener Espero que estén súper bien Y les mando un beso y un abrazo Grande, grande, grande como el sol Bye Subtitulado por J gustoro Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil